¿Qué es miércoles de estreno? Es donde estamos celebrando la Semana Santa. Comparto un poco a través del manual de Dios, no de lo que yo quiera creer o que les quiera compartir, sino lo que dice el manual de Dios acerca de esta Semana Santa. Antes que nada yo les quiero decir cuando hace como muchos años, ¿cuántos? Muchos años. Cuando hoy es Semana Santa yo decía, ¡eh! ¡Vacaciones! ¡Descanso! ¡Vámonos! Y está increíble. Yo estoy hoy de vacaciones, estoy en mi casa, va a ser un viernes muy familiar, pero ¡eh! ¡Viernes Santo! ¡Semana Santa! Yo antes pues decía, la Semana Santa es lo que veo en la tele o lo que me platican y muchas veces no es exactamente lo que significa la Semana Santa desde la perspectiva del manual de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes un fragmento muy pequeño de cómo empezó, porque yo sé que usted tiene una Biblia en su casa y si no tiene pida la prestada. Alguien cercano tiene una Biblia. Lea usted en esta Semana Santa, donde está descansando, el significado, el porqué, porque estamos en el año 2019 después de Cristo y esta historia se empezó en la eternidad mucho antes de que tú y yo supiéramos. Pero es importante que hoy podamos meditar, ¿sí? Ver, leer y tomarnos un tiempo para, ¡híjole! 2019 después de Cristo. ¿Por qué no después de X, Y y Z? ¿Por qué después de Cristo? Porque Cristo es el único que ha partido el tiempo, mis sobles queridos, familia querida. Y esta es parte de esa historia que Dios escribió, como dije, desde antes de la fundación del mundo entero, esta historia ya estaba escrita. Entonces, usted, en esta Semana Santa, agarre su Biblia, lea Mateo 26, 27 y 28 y usted va a ver cómo comenzó esta historia maravillosa. Yo estoy leyendo una versión del lenguaje sencillo, ¿ok? Hay muchas versiones. Esta es una del lenguaje sencillo. Me arranco y dice, Esta noche ustedes se apartarán de mí desilusionados, dijo Jesús, porque las escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Las escrituras son estas, el pastor es Jesús, las ovejas eran sus discípulos. Dice, pero después que resucite, Jesús anunció su resurrección, dice, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. Aunque los demás te abandonen, yo no te abandonaré, le dijo Pedro. Pedro, le respondió Jesús, te aseguro que esta noche, y me gusta eso, esta noche. No le dijo, Pedro, el viernes que entran, quince días, en un mes tú, hasta, no. Le dijo, Pedro, fíjate bien, te aseguro, y cuando Jesús asegura, es algo seguro. Dice, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Aunque me cueste la vida, no te negaré, insistió Pedro. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces los llevó al huerto, el huerto de Getsemaní, y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Dice, entró con Pedro y los dos hijos de Cebedeo, esto es Jacobo y Juan. Ya a solas los cuatro, se fue llenando de indescriptible tristeza y angustia. Y Jesús dijo, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Jesús es 100% Dios. Jesús fue 100% hombre. Y aquí podemos ver claramente su humanidad. Estaba angustiado, estaba, aquí lo dice, lleno de tristeza y angustia mortal. Y expresa una de las oraciones, la regla de la oración, que dice así. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero hágase no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y no voy a entrar en el que esta es la forma correcta de orar. Que sí, porque a veces pedimos, pedimos y te pido esto y que se haga como yo quiero. No. Jesús está expresando su dolor y su corazón ante el Padre. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que su hijo, su único hijo, ese viernes de hace dos mil y tantos años, viviera lo que vivió? Se burlaron de él. Bueno, Pedro, por cierto, lo negó. Los discípulos corrieron, así como desaparecieron. Lo acusaron falsamente a Jesús. Jesús se burlaron. Le clavaron en su cabeza una corona. Lo desnudaron. Piensa tú eso. Lo desnudaron. ¿Te imaginas tú desnudo? O sea, que te planta. O sea, imagínate. Le arrancaron la barba. Lo golpearon en la cara. La tenía tapada. Y le decían, adivina, adivina, ¿quién te pegó? No, si eres el hijo de Dios. Lo latigaron. Indescriptible. Y si usted tiene duda de cómo es esta latigada, chéquese la pasión de Cristo, porque es una poquita, es una idea, nos da una idea chiquita de lo que vivió Jesús. Este viernes, mis sobres queridos, meditemos en eso. Jesús fue traicionado, fue golpeado, fue acusado, se burlaron. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso a su amado hijo? Y la respuesta es porque tú y yo lo necesitábamos. Y te voy a seguir contando después por qué lo necesitábamos. Esto es lo que pasó este viernes hace 2019 años. Medita en eso. Leí Mateo 26 al 28 para que tú puedas conocer y saber más de lo que estamos celebrando, de lo que estamos recordando la Semana Santa. Les dejo esto, que para mí ha sido algo que ha cambiado mi vida, ha cambiado mi perspectiva de Dios, ha cambiado mi relación con Dios. Y sé que si tienes una actitud y un corazón dispuesto también puede cambiar la tuya. Meditemos este viernes lo que pasó hace 2019 años. Dios me los bendiga hoy y siempre. Mis sobres queridos y adorados. Re de mi vida, te corono, rígues mi corazón.